bienvenidos a mi canal una vez más el día de hoy les traigo un vídeo tutorial de cómo hacer estas sencillas y lindas rosas a crochet ideales para decorar tus proyectos como cojines turbantes centros de mesa entre otros recuerda que si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir viendo vídeos como este no olvides darle me gusta suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones vamos a comenzar debes saber cómo hacer cadena punto deslizado punto bajo punto medio alto punto alto y punto alto doble los materiales que vamos a utilizar hoy son sobrantes de lana o hilo del color o grosor que quieras y que tengas un ganchillo de crochet indicado para la lana que estés utilizando y por último una aguja lanera muy sencillo comenzamos haciendo un nudo deslizado como les muestro aquí lo primero que vamos a hacer es tejer cadenas hasta alcanzar un número que sea múltiplo de 5 más 1 en mi caso voy a hacer 41 cadenas 8 por 5 40 más 1 41 ustedes podrían hacer más o menos depende de qué tan voluminosa quieran su rosa si la quieren con más volumen hacen más cadenas o con menos volumen hacen menos cadenas siempre múltiplos de 5 más 1 ahora que tengo mis 41 cadenas de base para mi primera vuelta voy a hacer puntos bajos para esto subo con una cadena que va a contar como un punto bajo y desde mi segunda cadena empiezo a hacer puntos bajos uno por cada cadena hasta terminar mi punto bajo hasta terminar mi vuelta ahora que terminé mi primera vuelta de puntos bajos doy la vuelta a mi tejido y hago 5 cadenas cuento cuatro puntos bajos y en mi quinto punto bajo voy a unir con un punto deslizado así una vez más hago 5 cadenas cuento cuatro puntos bajos y en mi quinto punto bajo uno con un punto deslizado voy a repetir esto una vez terminó mi segunda vuelta se debería estar viendo algo así como pueden ver se formaron espacios en las cinco cadenas que hice ahora para mi tercera vuelta doy la vuelta a mi tejido y en el primer espacio que tengo voy a hacer un punto bajo un punto medio alto un punto alto tres puntos altos dobles de esta forma y para que este espacio no se vea tan grande voy a hacer un punto alto doble pasando mi ganchillo por el punto bajo que se encuentra en la mitad, así. Ahora voy a hacer de nuevo tres puntos altos dobles un punto alto un punto medio alto y un punto bajo como pueden ver así se va a formar cada pétalo de nuestra rosa entonces hago lo mismo para el siguiente espacio voy a tejer un punto bajo un punto medio alto un punto alto tres puntos altos dobles tejo mi punto alto doble del centro y me devuelvo hago tres puntos altos dobles un punto alto un punto medio alto y un punto bajo como pueden ver ya tenemos dos pétalos y esto mismo lo seguimos haciendo hasta terminar nuestra vuelta recuerden que si quieren que la rosa tenga más volumen pueden hacer más pétalos una vez hemos terminado la tercera vuelta se debería ver algo así en mi caso tengo ocho pétalos porque hice 41 cadenas ya para nuestra última vuelta vamos a cambiar de color vamos a cambiar de color damos la vuelta a nuestro tejido y por cada punto que tenemos hacemos un punto deslizado un punto deslizado al final de la vuelta se vería algo así y para cerrar nuestro tejido hacemos una cadena tiramos y cortamos tiramos y cortamos escondemos todas nuestras lanitas con la aguja lanera y ahora para formar nuestra rosa tomamos un extremo y vamos enrollando de esta forma damos la vuelta y con nuestra aguja lanera unimos todo hasta que quede muy muy bien asegurado este sería el resultado final recuerden que ustedes pueden utilizar una combinación diferente de colores y nos puede servir de decoración para diferentes proyectos de crochet como cojines, turbantes, mantas, etc. muchas gracias por llegar al final de este vídeo y recuerden que si les fue útil no olviden darle me gusta, suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo